Amar a mis pies es tu palabra Ambrera, vija mi mujer Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad Él nos ha hecho libres, libres para adorarle Libres para bendecir su nombre, amén Aleluya, así que canta conmigo y dile Donde el Espíritu de Dios está Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas y maldad Fueron guardadas en la cruz Libres soy Perdonado soy Solo por tu amor No hay más condenación Sobre libertad Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Aleluya Es que donde el Espíritu de Dios está Hay libertad Puedo adorar Todas mis culpas y maldad Todas mis culpas y maldades Fueron Borradas en la cruz Libre soy Perdonado soy Perdonado soy Solo por tu amor Solo por tu amor No hay más condenación Solo por tu amor No hay más condenación Libre soy Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Se rompen Se rompen Cadenas No soy Esclavo más En Cristo Soy libre No hay más Condenación Se rompen Cadenas, no soy esclavo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Se rompen cadenas, no soy esclavo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Se rompen cadenas, no soy esclavo más En Cristo soy libre, no hay más condenación Caen las murallas, caen las cadenas No destruyo, libre soy Libre, Dios me hizo libre Perfeccionó la muerte por mí Libre soy Y caen las murallas, caen las cadenas Y caen las cadenas, Dios me destruyó Libre soy Libre, Dios me hizo libre Él perfecciona la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy Sí, Señor, somos libres por tu palabra Somos libres porque tú dices que somos libres Y en esta hora estamos aquí para declarar que si tú lo dices es suficiente, Dios Con que tú lo digas es suficiente Si tú dices que somos libres, libres somos Libres somos por tu palabra Libres somos por el decreto, Señor, de tu boca Que es el decreto creador del universo Y en esta hora, Señor, lo creemos En esta hora, Señor, te estamos cantando cántico Como a ti te gusta, cántico nuevo No queremos, oh Señor, pasar de navidades a navidades Cantando los mismos cánticos Oh Señor, porque siga siendo la vida Siga siendo las costumbres igual Queremos, oh Señor, cantarte cántico nuevo Y decirte, Señor Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo soy libre No hay más condenación No hay más condenación No hay más condenación No hay más condenación Sí, Señor Las cadenas Dios destruyó Libre soy A mí Dios me hizo Libre Dios me hizo Libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Si eres libre, di aleluya Si Dios te ha hecho libre, alábalo y glorifícalo Alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana Dios Por tu libertad Y porque hay libertad en medio de la alabanza Te adoramos y te exaltamos Dios En el nombre de Jesús Amén Damos gracias a Dios por una mañana Que el Señor nos permite compartir su palabra nuevamente Año nuevo Serie nueva No se dice año nuevo, vida nueva sino año nuevo Serie nueva Empezamos una serie de sermones nueva Que va a ocupar los próximos tres domingos Del mes de enero antes del domingo 27 Donde estaremos pues celebrando el domingo de primicias Y por supuesto ese día será ese el tema Pero antes de esos domingos estamos comenzando Una serie que el Señor ha revelado a nuestros corazones Predicar acerca que quiere decir ser un seguidor de Jesús Como yo puedo verdaderamente dirigirme hacia las metas que yo me he trazado Para el 2019 Como yo puedo escapar del positivismo moderno Donde se dice trázate metas, las metas para el 2019 Y la gente hace pues diferentes cosas Escribe papelitos y lo ponen en magnets allí en el freezer O lo ponen en su teléfono celular O lo postean en Facebook O lo ponen de diferentes maneras Pero todo se vuelve una falacia Todo se vuelve un puro positivismo Totalmente vacío de Dios Sin el respaldo de Dios Cosa totalmente temporal, mundana, material, diabólica Si verdaderamente yo no estoy dispuesto a ser un seguidor de Cristo Es decir que la mejor manera que yo voy a tener Para yo alcanzar lo que Dios tiene para mí en el 2019 Es seguir sus pasos De lo contrario estoy engañándome a mí mismo Y engañando a todo aquel que le digo Que tengo metas cristianas para el 2019 Eso es la serie Sígueme 2019 Las 3 M clave Las 3 M de la serie Las va a ver a continuación No se preocupe Vamos a leer a continuación De donde salieron esas 3 M Diga conmigo Movilizar Movilizar Maximizar Maximizar Multiplicar Multiplicar Vamos a decirlo de nuevo Movilizar Movilizar Maximizar Maximizar Multiplicar Multiplicar Esos son los 3 pasos para seguir a Jesús en el 2019 Los 3 niveles de seguimiento Cualquier persona yo le puedo demostrar con mi Biblia en la mano Y si la suya es igual que la mía Pues lo va a leer igual que yo Yo le puedo demostrar con mi Biblia en la mano Que toda persona que sea un seguidor de Jesucristo Va a pasar por esos 3 niveles Va a ser movilizado por Cristo Va a ser maximizado por Cristo Y va a ser multiplicado por Cristo Lucas 9 del 1 al 2 Habiendo reunido a los 12 Ahí está ¿Qué es lo que es eso? Movilizar Los que Dos Reunió Los movilizó Los llamó Los convocó ¿Qué sigue diciendo? Habiendo reunido a los 12 discípulos Les dio poder y autoridad Sobre todos los demonios Y para sanar enfermedades No solamente los movilizó Los convocó Los llamó Sino que también los maximizó Dice que les dio poder Y autoridad Para que las enfermedades Y los demonios No los vencieran a ellos Sino ellos venceran Las enfermedades Y los demonios Ay ya me está gustando el 2019 Ay ya me está gustando este año Este año es un año Donde Dios me llama Y me maximiza Pero sigue diciendo Y los envió A predicar El reino de Dios Y a sanar A los enfermos ¿Ya viste la tercera? Multiplicar Y los envió ¿A qué? A predicar A sanar A sanar los enfermos Esto es bien interesante Porque cuando en la Biblia Los cuatro evangelios Son cuatro testigos Del ministerio de Jesucristo Y déjame decirte De que seguir a Cristo Quiere decir Estas tres cosas No hay un solo evangelio Que es testigo Lucas No Hay dos más Que dicen Casi exactamente Lo mismo Es decir que Los evangelistas Y los que escribieron Los evangelios Captaron esta idea Bien clarito Mire como lo dice Mateo En el capítulo 10 Los versos del 1 al 7 Si no está en pantalla No se preocupe Mateo 10 Los versos del 1 al 7 Entonces llamando A sus 12 discípulos Ahí está Movilizar Llamamiento Les dio autoridad Ahí está Maximizar Les dio que Autoridad Disípulo Ya este no es Lucas Ahora este es Mateo Diciéndolo Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen fuera Y para sanar Toda enfermedad Y dolencia Los nombres De los 12 apóstoles Son estos Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Jacobo Hijo de Zebedeo Y Juan Su hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo El publicano Jacobo Hijo de Alfeo Le veo Por sobrenombre Tadeo Simón El cananita Y Judas Iscariote El que también Le entregó A estos 12 Envió Jesús Dime si ya viste El tercero Multiplicar A estos 12 Que fue lo que hizo Envió Jesús Es decir Que a estos Los llamó A estos Le dio autoridad Y a estos Los envió Va viendo El mismo esquema Lucas lo dijo Lo dijo Mateo Mira como lo dice Marcos ahora Cuénteme pastora Como lo dice Marcos Capítulo 6 Verso 7 Después Llamó a los 12 Ahí está Movilizar Los llamó Y comenzó A enviarlos De dos en dos Ahí está Multiplicar Los envió Y les dio Autoridad Sobre los espíritus Inmundos Y ahí está Los maximizó Dime si ya lo viste En la palabra de Dios Si lo cuentan Los tres Los tres evangelistas Yo no sé Si tú te has dado cuenta De que eso es lo que Jesús quiere hacer Contigo y conmigo Al empezar este año Jesús quiere Movilizarte Maximizarte Y multiplicarte Alabado sea el Señor Ese es El tema que nos convoca Ese es el tema Que nos llama A nosotros A seguir a Jesús En el 2019 Como Jesús Organizó Su proyecto Como Jesús Organizó Su banda Su tropa Sus discípulos Aquellas personas A las cuales Él Movilizó Dice Dice que Jesús Organizó Su proyecto Por medio Del seguimiento Por qué Porque el paso Primero Esencial Desencadenante De todo lo que viene En la vida cristiana Es una simple palabra Toca al que está a tu lado Y dile Sígueme En esa palabra Empieza Todo Cuando Jesús Empezó A hablarle A Mateo De su proyecto Cuál fue la primera Palabra que salió De su boca Sígueme Cuando Jesús Le empezó A hablar a Pedro Y a los pescadores Aquellos malolientes Que estaban allí Que se dice Que se habían pasado La noche pescando Dice que cuál Fue la primera Palabra que salió De su boca Cuando Jesús Le fue a presentar Su proyecto A Pedro Y a los pescadores Sígueme Y a cada uno De sus discípulos Cuando Jesús Va a empezar Su proyecto Todo empieza Por el seguimiento En otras palabras Yo no voy a llegar A ningún lado Con Cristo Si no estoy dispuesto A Seguirlo Sígueme El cristianismo La iglesia Muchas veces No funciona Porque está muy llena De observadores Y pocos Alguien me va a tirar Tomate Ah es que no hay Tomate acá Ok Porque la iglesia Muchas veces Está lleno de muchos ¿Qué? Pero quiero seguir Viviendo Como me da la gana Quiero seguir Haciendo con mi vida Con mis cosas Con mi familia Con mi tiempo Con mis prioridades Como quiero Perdóname Cuando Jesús No es lo primero Cuando el reino Es lo primero No eres un seguidor Eres un Observador Para ser discípulo Hay que ser seguidor No dice No dice que Jesús No dice que Jesús fue Y fue a la casa De ellos Y dice que daba culto Allí Uno de los viernes A las 10 de la mañana En casa de Dice que era así No Dice que ellos Que es lo que hacían Lo dejaron Todo Y que fue lo que hicieron Y siguieron A Jesús Para acceder Al reino de Dios Hay que ser un seguidor Dice que allí Jesús después De haber subido Del desierto Dice que empezó A predicar Arrepentidos Porque el reino De los cielos Se ha Acercado Pero ese proyecto Del reino De los cielos Lo empezó Con gente Que andaban Detrás de él Para arriba Y para abajo Seguidores Para alcanzar Las metas Trazadas Para este año Yo debo Emprender A ser un seguidor De Cristo No oigo Amén Dice que Dice Lucas capítulo 9 El verso 1 Empieza diciendo Habiendo Reunido A sus Disípulos Perdónenme Perdónenme Yo puedo Ser un seguidor De Jesucristo Cuando aprendo A reunirme Con los discípulos De Jesucristo La iglesia Es cuerpo Porque se reúne Quien no se reúne Perdónenme Es un buen religioso Pero no es cuerpo De Cristo Dice que Jesús Para enderezar En caminar Y multiplicar Su proyecto Que fue lo que hizo Reunió Pablo Parece que se encontró El mismo problema Y le dijo Le dijo Alguna carta No dejen No dejen de Reunirse Como algunos Tienen por costumbre ¿Por qué? Porque hay Transformación En medio De la reunión Repítalo conmigo Hay transformación En medio En medio De la reunión Es decir Que no se trata Cuando yo estoy Reunido No se trata De los demás Disípulos No se trata De yo ponerme A yo Seguir a los demás Disípulos Se trata De que cuando yo Estoy reunido It's all about the master Se trata Del maestro Y cuál es El problema Que mucha gente Dejan de seguir Porque dejan De mirar A quien Al maestro Y se ponen A mirar A quien A los discípulos Y ahí está La pregunta A ver Y este Todos los años Que llevaba A la iglesia A quien seguía Porque yo no sé Tú Pero yo llevo Muchos años Y a mi Cristo Nunca me ha decepcionado A mi Cristo Nunca me ha decepcionado Siempre he pertenecido A la misma iglesia Siempre he estado En la iglesia Metodista Siempre he sido Fiel al llamado Que Dios me ha dado Porque he mantenido Mi mirada En el maestro Y no en los discípulos Porque los discípulos Hay unos más gorditos Y otros más flaquitos Hay unos más lisitos Y otros más arrugaditos Hay unos más jovencitos Y otros menos jovencitos Hay unos que aquí Por aquí Y otros que por allá Otros que comen Arroz con gandules Y otros que comen Arroz con gris Entonces Que hago yo Con todo Entonces No, no, no Yo busco al maestro Sigo al maestro Movilizar Movilizar Es lo primero Que Dios quiere Hacerte contigo Día 6 De enero Del 2019 Empezando este año Palabra profética De Dios para tu vida Hoy Dios quiere Movilizarte Set you in motion El pecado Causa parálisis Espiritual Por lo que El primer efecto Del evangelio Es que me moviliza Lo primero que tiene que ser El evangelio en mi vida Que cosa es Movilizarme Ay pastor Que linda es Ese canto Tú eres El alfarero Yo lo canto Con ritmo cubano Y todo Porque ahí Dios Me mandó a nacer Porque con tus manos Me has transformado Tú eres Suena la El alfarero Que con tus manos Me has transformado Y aunque Eso Que hacen los días Pasen los años Más te venero No oigo la palma Rompe mi cántaro Rompe mi copa Rompe mi vida Y hazla de nuevo Rompe mi cántaro Rompe mi copa Rompe mi vida Y hazla de nuevo Que lindo está ese canto ¿Verdad? Déjame decirte algo Que yo no sé Si tú te has dado cuenta El alfarero Para cambiarte Sabes lo primero Que te hace Te pone en movimiento El alfarero No te puede cambiar Si no te mueve Cuando tú eres un vaso En las manos De Jesucristo El alfarero No va a cambiar Nada en tu vida Si no estás dispuesto A moverte En su rueda Así que canta Tú eres el alfarero Que lindo está el coro Y todo lo que tú quieras Pero no sigas viviendo Como estás viviendo Muévete con Cristo Síguelo Porque esa es De la única manera Que tienes De quitarte Los moldes Esos que no te vayan Entrar en el reino De los cielos El alfarero Cambia En movimiento Dios no te va a cambiar Si no te mueves Por eso Dios Se compara A sí mismo ¿Con qué? Con el alfarero Ahora ¿Cómo puedo responder Al llamado De Jesús? Y esto aquí Se va a volver Un poquitico Más real De ahora en adelante This is about to get real ¿Cómo responder Al llamado De Jesús? ¿Qué significa Ser un seguidor De Jesús En el 2019? ¿Qué significa Ser un seguidor De Jesús? Lucas capítulo 9 Versos 57 Al 62 Lo dice Yendo ellos Uno le dijo En el camino Señor Te seguiré A donde quiera Que vayas Y le dijo Jesús Las zorras Tienen guaridas Y las aves Y las aves De los cielos Nidos Más El hijo Del hombre No tiene Donde Recostar La cabeza Lo que vas a escuchar A continuación Sacado de este Texto de Lucas Capítulo 9 Va a ser Escucha bien Tres requisitos Para ser un seguidor De Jesús Dicho Por el mismo Jesús ¿Cuáles son Estos tres requisitos Que yo tengo Que tener Para calificar Si no tengo Esos tres requisitos No califico Así que pregúntale Que está a tu lado Tócalo Despiértalo Porque lo veo Medio frío Lento Allí Tócalo Y dile ¿Calificas? ¿Calificaste? Te dieron Food stamps Perdón Te dieron Medicaid Calificaste Primer requisito Dice que había uno Dice Señor Yo te sigo Y dice que Jesús Le dijo Ahora si había Un dormido Por ahí No es que es la hora De una pastilla O algo por ahí Yo sé Yo sé Cómo funciona eso Yo sé Cómo funciona eso O es la hora Es la hora En que normalmente El resto de los días De la semana Esa persona Se levanta No se cree Señor yo quiero Seguirte Y Jesús le dijo Espérate mi hijo Las horas Tienen guarida Las aves De los cielos nidos Pero el hijo Del hombre No tiene Ni donde Recostar su cabeza Primer requisito Seguirle Diga conmigo Desinteresadamente Si yo no le sigo Desinteresadamente No califico Cuidado 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 Porque lo primerito Que tenemos Que dejar Para dejarnos Movilizar Por Cristo Es nuestros Intereses Personales Oiga La iglesia Es un lugar Donde la gente Viene buscando Protagonismo ¿Sabe lo que es Protagonismo? Protagonismo El lugar Usted le pregunta A una persona Hay gente Que usted se da cuenta Que el lugar Que más vienen Buscando aquí En la iglesia No es la silla No es el counter No es el ministerio De los niños Es aquí adelante No es los bujeres No es aquí adelante Protagonismo Cuidado Porque eso es algo Que está muy metido En el cristianismo No tengo protagonismo En mi casa Por los conflictos Que tengo No tengo protagonismo En el trabajo Por los conflictos Que tengo Pero entonces Vengo a la iglesia A buscar lo que no tengo En otros lugares Y se vuelve La iglesia Una lucha Por el estrellato Una lucha Por brillar Y usted se da cuenta Que hay gente Que si no lo dejan Brillar No viene más A la iglesia Ese andaba Buscando Un lugar Donde recostar Sus intereses Una de las cosas Que conocemos Muy claras Es cuando una persona Viene a servir Cuando una persona Viene Desinteresadamente A seguir A Jesucristo A decirme Pastor Dígame En que ayudo Pastor Dígame En que ayudo Una de las grandes Bendiciones Que puedo tener Con servir A muchas personas Que sirven A mi lado Hoy en día Es que son personas Que no solamente Agarran un micrófono Y que cantan allá Sino que acá Cuando se bajan De allá arriba Agarran una escoba Y empiezan A limpiar La alfombra Ay que lindo Está eso Yo no busco El estrellato Yo busco Servir a Dios Cuidado Seguirle Desinteresadamente Cuidado Por el bienestar Hay gente Que se piensa Que venir Al evangelio Es que ya Acepté a Cristo No voy a tener Más problemas En mi vida ¿Alguna vez He escuchado eso? Acepté a Cristo Ya Acepté a Cristo Para no tener Más problemas En mi vida Te tengo una Mana noticia Aceptar a Cristo No es No tener problemas Es empezar A tener los problemas Correctos Dime si entendiste La diferencia El camino cristiano No es no tener problemas Es tener Los problemas Correctos En la vida Bienaventurados Sois Cuando por mi causa Os Vituperen Y os Y digan De ustedes Toda clase De mal Mintiendo Seguir a Cristo Es seguirle Desinteresadamente Y te voy a decir Lo obvio Por si no lo sabes Ya El seguidor No va A donde Él quiere El seguidor No llega A donde Él quiere Si yo soy Seguidor De Cristo Yo tengo Que dejarme Llevar Por Cristo A donde Él me quiera Llevar Hay muchas veces Que venimos A Cristo Y andamos Con arrastres Y todavía Le echamos La culpa A Dios Al pastor Y a los maestros De la iglesia Por lo mal Que me ha ido La vida Cristiana Y porque He pasado El balance En el 2018 Y la vida Cristiana No me ha servido De nada Y todas Esas cosas Que suceden Pero es que Te has dedicado A ser un Oidor Un espectador Y no un seguidor Porque hay muchas cosas Que el pastor La pastora Los maestros Y los líderes Se han pasado El 2018 Predicando Y que todavía No has dejado Ser seguidor De Cristo Es dejarme Llevar A donde Él quiera Eso quiere decir Que va a haber Cosas Situaciones Relaciones Condiciones Que yo voy a tener Que dejar Desinteresadamente Con tarde Seguirle Eso es ser Un seguidor De Jesucristo Primer requisito Seguirle Desinteresadamente Seguirle Por quien es El propio Mateo Lo descubrió 16 16 Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y espérate Si tú eres Curioso Y si te das Cuenta Y eres De los que Son medios Polillosos Bíblicos Cuando llegues A tu casa Echale un vistadito Al capítulo 16 Y te vas A dar Cuenta Que ahí Jesús Está hablando Con sus Discípulos Después De la alimentación De los 5000 Y después Que alimentó Los 5000 Y que empezó A predicar Los sermones Que predicó Jesús Jesús dice Que muchos Se fueron Y dejaron De seguirle Porque tenían Intereses Personales Porque no Estaban Dictos A seguirle Desinteresadamente Y dice Que Jesús Le hizo Una preguntita Clave A sus Discípulos Echamacos Y ustedes Que Ustedes También Se van A ir Y dice Que Mateo Le contestó A quien Iré Señor Simón Señor Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente En el Verso 6 Simón Le dice Respondiendo Simón Al entrar La pregunta Quien dicen Que son Quien dicen Que son Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Después Cuando las Alimentación De los 5000 A quien Iremos Si soltulo Tú tienes Palabras De que De vida eterna Déjame ver Si yo no sé Si lo has Entendido Es Seguirle A Jesús No por quien Yo soy Porque soy Imperfecto Pecador Y si le suelto La mano Me caigo Es seguirle Por lo que Él es Él es El Cristo Y yo tendré Problemas De efectos Incapacidades Y muchas Cosas Que no son Muchas virtudes Pero Él es El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y yo canto Mal y me miran Atravesado Cuando levanto Mi voz Y mis manos En la iglesia Pero Él es El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y hay un Diagnóstico Médico Que no entiendo Mucho por ahí Y no todo lo que me pasa En la vida Lo entiendo No todo lo que me pasa En la vida Es bueno Pero Él es El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Y si cuando yo Empiezo a entender Eso Es cuando yo Empiezo a tener El primer nivel De una cosa Que se llama Adorador Yo le adoro Porque mi circunstancia Mi salud Mi finanza Mi condición Puede cambiar Pero Él No cambia Él es El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Por eso Le sigo No por quien soy yo Le sigo Por quien es Él Y Pedro Lo descubrió A quien iremos Si tú y solamente tú Tienes palabras De vida Y aquí viene la clave Eterna Seguir a Jesús Desinteresadamente Es seguirle Por las cosas Eternas Seguirle Por las cosas Que son Eternas Verso 59 Que dice Y dijo otro A otro Sígueme Él le dijo Señor Déjame que primero Vaya y entierre A mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y tú ve Y anuncia El reino De Dios Segundo requisito Para calificar Cuál es Mónica Ayúdame por favor Se me olvidó Se me perdió El papel está aquí No sé El segundo requisito Para calificar Cuál es El primero es Seguirle Desinteresadamente El segundo es Seguirle No definitiva No todavía No hemos llegado allá Lea bien Definidamente Seguirle ¿Cómo? Definidamente Jesús conoce Mejor que nosotros Las cuestiones Irresueltas que tenemos Aquí tenemos Un discípulo Que le dijo a Jesús En otras palabras Jesús le dijo Sígueme Y él le dijo Señor Espérate Déjame este primero Déjame primero Ocuparme De lo que me tengo Que ocupar Déjame primero Ir y enterrar A unos muertos Que me quedan Por ahí Enterrar muertos Cosas Irresueltas A ver si me estás Entendiendo Enterrar muertos Cosas Irresueltas Yo no sé Si tú has entendido La gran verdad Que hay aquí Tú te crees Que Dios No sabe Las cosas Irresueltas Que tú tienes Y aún así Te dijo Sígueme Ya te traduje El texto Que acaba de leer La pastora En otras palabras Jesús está diciendo Sígueme Y el otro Dije Déjame Voy a enterrar Y Jesús Le dijo Y tú te crees Que yo no sé Todas las cosas Pendientes Te estoy diciendo Deja todo eso Y sígueme Cuántos tienen Cuestiones Irresueltas Todavía hoy Cuántos están Entrando al 2019 Con cosas todavía Pendientes El checklist Nosotros es grandecito El mío es bien grande Todavía Déjame decírtelo Pero aún así Sabes cuál es la clave Para el 2019 Seguirle Definidamente Lo que falta Va a tener que esperar Lo que falta Va a tener que esperar Porque yo he decidido Seguir a Jesucristo Y quien ha seguido A Jesús Se da cuenta Que las heridas Jesús Las sana Sobre la marcha Es en el seguimiento De Cristo Donde mis heridas Y las cuestiones Irresueltas Empiezan a tener ¿Qué? Solución Busca Primeramente El reino De Y su justicia Y todas las demás Cosas se resuelven En el camino Y todas las demás Cosas Se resuelven En el camino En otras palabras Jesús le está diciendo A este hombre Quien quiere seguirme Tiene que marcar Distancia Y estoy hablando Distancia geográfica Marcar distancia Los muertos celebren El fin de año Con quien Con los muertos Deja que los muertos Celebren todas las celebraciones Con los muertos Ven tú Y sígueme Perdóname Eso es de seguir a Cristo Definidamente Deja que los muertos Celebren con los muertos Y si los muertos Se llaman la familia Perdóname Lo primero que vas a tener que hacer Para resucitarlo Es darte cuenta Que están muertos Y Dios te dice No me vayas En tierros con muertos Deja que los muertos Entierren ¿A qué? ¿Qué día es la reunión De liderazgo Carmen Este año? ¿Venticuanto? Miércoles 23 23 El lanzamiento Que vamos a lanzarle A los líderes Es este No quiero un líder De esta iglesia En una celebración especial Celebrando las celebraciones Especiales Con los que no celebran Con Cristo Perdóname No califica Para ser líder En esta iglesia Punto Deja que los muertos Entierren a quien A sus muertos Eso es seguirle ¿Cómo? Definidamente Es eliminar la línea Entre lo personal Porque es lo más común Usted no ha escuchado Algunos Nosotros como pastores Lo escucha Pastor usted alguna vez Cuando en su vida activa No lo escuchó Alguna persona Que le dijo Pero es que eso Pertenece a mi vida personal ¿Alguna vez escuchó a eso? No pastor No ande ahí Porque eso pertenece A mi vida ¿Qué? Eso es personal Eso no es Eso no es Eso no es cristiano Eso no pertenece Al área Donde usted como pastor Debe entrar A ministrar Yo no sé Cuántas veces Esa misma persona Ha cantado No vivo yo Más vive Cristo en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el vivir es Cristo En otras palabras Para seguir a Cristo No puede existir Una línea de división Entre lo cristiano Y lo personal Eso es seguir a Cristo ¿Cómo? Definidamente Cristo quiere cambiarlo ¿Sabe qué cosa? Todo 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 Allí está El ejemplo típico Mateo capítulo 10 Versos 21 y 22 Marcos perdón Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás Tesoros En el cielo Y ven Y ven Y sígueme Ay le sonó la palabrita Cuidado de nuevo Ven y qué Sígueme Tomando tu cruz Pero él Diga conmigo Pero 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 Cuidado Pero El afligido Hay muchos cristianos Y le voy Y le voy a dar Y le voy a dar una carta De referencia Y todo Este joven Tenía mucho conocimiento ¿Sabes lo que tiene que hacer Para ser salvo? Sí Dice que Jesús Dice la Biblia Que le recitó la ley De la A la Z Tenía mucho conocimiento Pero poca definición Mucho conocimiento Pero poca definición De que hablan Tus cosas Personales De que hablan Tus redes Sociales Estoy en proceso De desinfección En esta iglesia Estoy en proceso De desinfección De las redes sociales En esta iglesia Un líder Del cual yo no pueda Ser amigo En las redes sociales No puede ser líder En esta iglesia No te puedo pastorear Tengo una pila Que no puedo pastorear Entonces La gente No cree Porque la iglesia Tiene mucho conocimiento Pero poca definición Mucho conocimiento Pero poca Definición Segundo requerimiento Para ser un seguidor De Jesucristo Seguirle Definidamente Verso 61 Dice Entonces También Dijo otro Te seguiré Señor Pero déjame Que me despida Primero De los que están En mi casa Y Jesús Le dijo Ninguno Que poniendo Su mano En el arado Mira hacia atrás Es acto Para el reino De Dios Ahora si viene La palabrita Que dijeron Ahorita Ahorita Era Definidamente Ahora es Definitivamente Entiende la diferencia Yo me Defino Y ahora Después que estoy Definido Quemé los barcos Sabe la historia ¿Sabe la historia De quemar Los barcos ¿Alguna vez Ha escuchado La historia De quemar Los barcos Vamos Eso está Muy ligada A la historia De América Latina Es la historia De Hernán Cortés El colonizador Español Cuando llegó A las costas De México Que reo Que son las costas De Veracruz No sé si algún Mexicano aquí Me corrige Cuando llegó A las costas De México Y dice Que desembarcó Toda su tripulación Dice que le dijo A uno de sus De sus soldados Le dijeron Háganme el favor Pónganme Parriles de pólvora A las naves Explótenlas Y quémenlas Y dice Que un soldado Se le acercó Al general Y le dijo General Espérese Espérese un momentico Detrás de esa selva Que está ahí Nosotros no sabemos Que es lo que hay Que hay Si lo después Que nosotros Entremos ahí Tendemos que salir Corriendo Y regresar Ya no tendremos Marcha atrás Y dice Que Hernán Cortés Le dijo Y quien te dijo Que yo crucé El Atlántico Para regresar Hazme el favor Explótame esas naves Porque yo vine aquí A triunfar Yo vine aquí A conquistar Déjame decirte Seguir a Cristo Hay que aprender A quemar los barcos En el 2019 Te va a empezar A funcionar Esto que se llama Cristianismo Si aprendes A quemar Los barcos Y a decir Esto no tiene Marcha atrás No es que Déjame que Primero vaya Y me despida No es un ir y venir A España No es un ir y venir A la madre patria No Es un viaje de ida Sin revuelta ¿Cuántos tienen ¿Cuántos tienen Un one way ticket To heaven? ¿Sabe lo que es One way ticket To heaven? Déjame decirte El pasaje al cielo No puede ser Un round Un round Round trip Aquí está Este discípulo Se creía que era Que al cielo Se puede oír Con que Con un round trip Ticket Estoy yendo Y viniendo Hay cosas Que me suben A la cruz Pero hay cosas Que me bajan De la cruz Y a mi cuidado A mi cuidado A mi todo está bien Pero cuando me hablan De mis hijos Me bajo de la cruz A mi cuidado Pero cuando me dicen Que me van a quitar Tal cosa O que ya yo no puedo Hacer tal cosa Hasta ahí Perdóname Eso es alguien Que está pidiéndole Permiso a Jesús Para regresar Y que no está dispuesto A seguir a Jesús Definitivamente En otras palabras Jesús está diciendo ¿Cuántos son guajiritos Aquí del campo? Aquí vamos No se me hagan Aquí nada Levánteme la mano Todos los que somos Javier Vamos para arriba Ahí sin miedo Vamos a esta pancho ¿Va esta pancho? Para arriba Vamos Para arriba Los guajiros del campo Levanten la mano Vamos Arriba Robert Ahí está Ahí sin miedo Sin miedo Ahí la gente Me tomó Vamos arriba ¿Y de dónde tú eres Guajiro de qué campo Tú eres? Guajiro de Clearwater ¿Sabes? Aquí está ¿Cuántos han visto Arar en el campo? ¿Cuántos han visto Arar en el campo? Y usted va Y usted va Y la bestia va adelante La bestia va adelante Y usted tiene El arado tomado ¿Verdad? Y usted Empuja el arado Hacia abajo Pero espérate Que te voy a tener La lección del arado El arado no se entierra Hasta que no se mueve La bestia El arado no se entierra Bien Hasta que no sé qué Hasta que no te movilizas Pero no solamente Que el arado se entierra Sino que Usted nunca va a ver Una persona Arando Y rechequeando Las redes sociales Al mismo tiempo Espérate que me llamó Mi mujer Mira lo que dice Fulano Wow Hacia tiempo Que no lo veía Que flaco Se ha puesto Eh pero este Cambió de mujer Eh pero mira Y de pronto El surco Que va haciendo ¿Sabe cómo es? Y cada vez Que quito la mirada De la meta El surco Se me tuerce Si mi vida Se ha torcido Alguna vez Es porque Hay momentos Donde quitarme La mirada De la meta Ninguno Que pone Su mano En el Arado Y mira A otro lugar Que no sea La meta Es apto Para qué ¿Sabe por qué? Porque los guajiros Del campo Lo sabemos Hasta los de Clea Warren Lo saben ¿Sabe qué es lo que Sabemos? Que cuando El surco Aquí te va Cuando el surco No es recto El agua No fluye Para que el agua De vida eterna Fluya El surco Tiene que ser ¿Cómo? Ventajas de ser guajiro Entendemos esas cosas Marcos capítulo 1 17 18 Y les dijo Jesús Venid en pos de mí Y haré que seáis Pescadores de hombre Y dejando ¿Y qué fue lo que hicieron? Y dejando todo Diga conmigo Y dejando luego Sus redes Ay perdónenme Eso es una mala palabra Y dejando Luego sus redes Le siguieron Yo no puedo Seguir a Jesús Si no estoy Dispuesto A Dejar 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 A ver si ya Me entendiste Y no me muevas Tu cabeza Ni para el norte Ni para el sur Ni para el este Ni para el oeste Pero estas son Las tres condiciones Que yo necesito Para calificar Para ser Un seguidor de Cristo Seguirle como Desinteresadamente Seguirle Definidamente Y seguirle Definitivamente Eso es Lo que Dios Quiere hacer contigo Movilizarte De esa manera Dios quiere hoy Movilizarte Porque tu realidad Tu situación Hasta que no te empieces A mover Siguiendole Como el buen Alfarero No va a cambiar La respuesta hoy Que puedes hacer Es una oportunidad Preciosa Primer domingo Del año Primer domingo Del mes Donde celebramos La cena Del Señor No es un acto Religioso Pero yo te voy A invitar En esta hora Si no estás dispuesta A alguna de estas Tres cosas No pierdas El tiempo Porque dice La Biblia mía Y la tuya También Que estás comiendo Y bebiendo Juicio Para ti La cena Puedas abrir Abrir tu corazón Y decirle Señor Yo quiero Yo quiero de tu cuerpo Yo quiero de tu sangre Porque yo quiero Seguirte Durante este año Definitivamente Definitivamente Definidamente Y desinteresadamente Ora conmigo Señor te doy gracias Por esta tu palabra Te doy gracias Porque ella es viva Ella es eficaz Y tu palabra Señor No regresa Hoy vacía Tu palabra No regresa Hoy vacía Sino que hace El efecto Para el cual Tú me la revelaste Y con esa confianza Y comprometido Contigo Y no con ningún Ser humano La he proclamado Dios Y te pido Que ahora Señor En el momento Donde tu pueblo Tenga que dar la respuesta Yo te pido Que ahora tú Señor Toques los corazones Y las mentes Que empiecen Oh Señor Personas en este lugar A borrar la raya De lo personal Y a dejarte Entrar a lugares A tomar decisiones Que nunca antes Habían tomado Empezar en este 2019 A hacer cosas Que antes Nunca había hecho No hay mayor Torpeza Que hacer lo mismo Y esperar resultados Diferentes Si estás orando Por peticiones No contestadas Lo que has hecho Hasta 2018 No te ha funcionado No es que Dios Está trabajando No Es que no estás siguiendo Como tienes que seguir Es que hay cosas nuevas Que tienes que hacer En el 2019 Y te está diciendo Dios Sígueme desinteresadamente Sígueme Sígueme Definidamente Sígueme Definitivamente Porque es allí En medio de esa rueda De alfarero Donde Dios va a empezar A cambiar Donde Dios va a empezar A cambiar cosas Donde Dios va a empezar A cambiar realidades En tu matrimonio En tu familia En tus hijos En tu casa En tu finanza En tu negocio Dios va a empezar A cambiar cosas Cuando te movilices Dios va a empezar A trabajar Cuando te movilices Y la mesa del Señor Hoy es una perfecta oportunidad Para que tú te movilices Y vengas a un nuevo nivel De gloria con Dios Y dígale Señor Venir yo a tu mesa Es que hoy me movilizo Venir a tu mesa Es que hoy yo me muevo Es que hoy yo te sigo Es que hoy yo me decido Porque este va a ser un año De cosas nuevas Este va a ser un año De desinterés Este va a ser un año De definición Este va a ser un año De decisión En el nombre de Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video